CANTANDO, BALANDO Yachala, chalala, chalalaレla Y voy a hablar de marco, romance que tú veo Toda mi historia de amor, muy rara Americans slight, not top of science La verdad que era bella, pero solo pensaba en ella Otra más con sueños de grandeza en La Habana Oye, como dice Chávez Yo la veo por allí, hice cœmbérgo un pato Si me está llamando ¿Sabes cómo yo le digo? Déjala que siga andando Si tú la ves por ahí Vete bajando Vete caminando Si me está buscando Dice Déjala que siga andando ¡Vámonos, dale! ¡Dale, cántalo, ay, güey! ¡Fuerte la historia, Marco! ¡Dale, cántalo, ay, güey! ¡Que dicen chalala! ¡Dale, lá, 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 lá! ¡Dale, lá, 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 lá! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Dale, lá, 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 lá! ¡Dale, lá, 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 lá! Ben ritrovati a Tempo di Salsa! Salsa Cubana e allora la scuola di ballo Millennium Dance Academy ma lei la conosciamo perché l'abbiamo vista prima ma lei bellissima quanti anni hai Beatrice? ¡Undici! ¡Undici anni! Tu invece sei? ¡Dodici anni! ¡Dodici anni e ti chiami? ¡Bogidar! ¡Ragazzi! Un applauso ci vuole perché sono il futuro del ballo internazionale grazie davvero a più tardi complimenti ma che bella tutta truccata bellissima bellissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti